Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. ¡Gol! 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 ¡Gol La jugada de Garibor Que le pegaron, le barrieron Pero cruzó a la derecha Un lindo centro A la cabeza de Baumann A la altura del punto penal Cabezazo letal del argentino Y ya está ganando Barcelona Gol de Baumann 1-0 el delfín A los 32 minutos Del primer tiempo Que retrocedía por el sector Otra vez Barcelona Por la derecha con Díaz A ver si aplica el mismo Díaz el pase para Baumann En la media luna El taquito para Díaz ¡Ale, como golazo! ¡Gooooool! 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 ¡Gol de Bar... ¡Barcelona! Un golazo de Damián Díaz Buena la maniobra Por el sector derecho Lo dejaron avanzar Al número 10 En pase a la media luna Para Jonathan Baumann Que de taquito Le devuelve Y de primera día La pone junto al vertical derecho Es un golazo ¡Monumental! El canto de Damián Díaz Está ganando Barcelona 2-0 el delfín ¡Gamos! 45 minutos Del primer tiempo Que se escuche el comentario Cambio la bomba central Para Fernando Está muy participativo Gaibor Lo barrieron Y hay cartulina Pero deja seguir el árbitro El centro de Díaz El cabezazo Está muera ¡Gol! 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 Barcelona Jonathan Bauman con un lindo cabezazo contra el piso Buena la jugada de Garibor Que le pegaron, le barrieron Pero cruzó a la derecha por la vía Un lindo centro a la cabeza de Bauman A la altura del punto penal Cabezazo letal del argentino Y ya está ganando Barcelona Gol de Bauman, un 2-0 el del fin A los 32 minutos del primer tiempo Que retrocedía por el sector Otra vez Barcelona por la derecha con Díaz A ver si aplica el mismo Díaz el pase para Bauman en la media luna El taquito para Díaz ¡Al eco golazo! ¡Gol! 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 ¡Celorra! Un golazo de Damián Díaz Buena la maniobra por el sector derecho Lo dejaron avanzar al número 10 en pase a la media luna para ello no tan 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 que de taquito me devuelve y de primera día la pone junto al vertical derecho es un golazo monumental el canto de la bienvenida está ganando barcelona 2 a 0 el delfín vamos a 45 minutos del primer tiempo no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más vídeos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego gracias 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 Gracias. 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 Gracias.